La soledad hoy en día es algo muy desconocido para muchas personas porque el mundo se ha colocado de tal manera que pasarán años en algunas personas sin que un solo momento de soledad verdadera aparezca. Te levantas por la mañana y lo que hace la mayoría de personas es coger el teléfono y mirar a ver si hay alguna novedad o algo importante que responder o que saber. Te darás una ducha pensando ya en lo que tienes que hacer durante el día, te subes al coche, pones la radio, lo cual ya incorpora cierto nivel de compañía. Llegarás al trabajo, por norma todo el mundo tiene compañeros o jefe o empleados y eso ya no es estar solo, ya vuelve a ser estar con compañeros. Te pondrás a trabajar y tu cabeza estará con las tareas que hay que hacer. De vez en cuando un repasillo por redes sociales, interacciones, cosa que antes cuando yo era niño, por ejemplo, no era fácil siempre estar interactuando con alguien. Si querías interactuar con un amigo tienes que ir a verlo o tienes que llamar para quedar con él. No era sencillo conectarse a un dispositivo y hacer un chat, va a tener una conversación o ver la foto de la última cena a la que había ido o saber poco menos su vida completa, que es como funcionan ahora las cosas. Si ahora mismo te gusta una persona y te la quieres encontrar de marcha, solo tienes que ver su Facebook, las fotos de sus salidas nocturnas y ya sabes dónde te la vas a encontrar. Antes tú salías y a lo mejor si aparecía esa persona especial para ti bien y si no, no. Y estabas tú toda la noche con el corazón en la boca esperando que apareciera o no, pero no lo sabías. Y ese componente emocional intenso era algo que es muy bonito y que se está perdiendo por la cantidad masiva de contacto con otros seres humanos que tenemos. Que como digo, hacen que sea imposible tocar de verdad el concepto de soledad. Porque aunque estés solo en tu casa, sin nadie, no estás solo al 100%. Porque o tendrás la tele puesta, o tendrás la radio puesta, o estarás repasando redes sociales. Y es algo que condiciona muchísimo el devenir de las personas. Y como siempre, lo desconocido, en lugar de generar excitación, genera miedo. Genera un exceso de respeto. Y a la gente le da miedo estar sola. Si todo el mundo se obligara en alguna época de su vida a estar solo, de verdad, el tiempo necesario, descubrirían que no solo es algo malo, sino que es muy beneficioso para la persona. Porque lo pone todo en perspectiva siempre. Es muy sencillo averiguar cuando estás solo y disfrutando de la soledad. Como digo, es sencillo averiguar mucho más de ti que cuando estás entretenido con esa cantidad, como he dicho, de interacciones sociales. O ese estar rodeado todo el tiempo de personas. Cuando tienes una mala noche, un mal día, y ya ves que nadie va a estar ahí para ayudarte. Y ves que la única solución es recurrir a ti mismo. Esa situación, ese capítulo es súper interesante en el descubrimiento interior de una persona. Siempre digo que una persona no se conoce a uno mismo si no ha vivido momentos de crisis fuertes y si no ha conocido la verdadera soledad durante el tiempo más que prudente. Durante un tiempo tirando a largo. Y lo creo a pies juntillas. Yo lo he vivido, ambas cosas. Y para mí han sido dos de los episodios más reveladores que había podido tener yo en mi vida. Sin ningún tipo de cuestionamiento. No estaría hoy aquí haciendo un vídeo sin todas las comidas de hoy a todos los episodios masivos de introspección y toda esa cantidad de diálogo interior que he tenido en mi vida en momentos de soledad o en momentos de crisis. Que no hubieran sido posibles de haber estado con más personas cerca. Hubiera sido imposible. Y de haber consultado o comentado esas situaciones con otras personas creo que yo hubiera sido un poco más ellos que yo mismo. Por eso me parece que es muy importante una época de soledad en todas las personas en algún momento de la vida. Y si es algo que surge espontáneamente mucho mejor ya que no estará viciado por necesidades y por el intento de manipulación de los resultados posteriores muchísimo mejor que ahora decir ah, pues esto parece que mola, lo envío toda la mierda y me voy a forzar a vivir un episodio de soledad en un año. No suele funcionar. Tiene que ser como todo lo que vale la pena en la vida. Tiene que ser algo espontáneo. Que suja, que no sea interferido por nosotros. Porque nosotros siempre hacemos eso intentando sacar algo de ello. Y eso no es experimentar, es mercadear, es negociar con la vida. Y con la vida no se negocia. Porque parece ser que se pone de mala hostia y te lo hace pagar con creces y no encaja de la forma que te gustaría a ti. Pero esos son mis pensamientos para la soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!